comunicación. Primeramente externar la solidaridad del pueblo y el gobierno de Tabasco a todos los afectados por el paso del huracán Otis y decirles que cuentan con Tabasco y con su gente y que ya estamos ayudando a Guerrero. Lo seguiremos haciendo todo lo que sea necesario. Para mí es un gran gusto conocer los avances en la construcción del Tren Maya. Cada vez nos encontramos más cerca de lo que será la inauguración de uno de los proyectos estratégicos más ambiciosos que haya tenido el sur sureste y México en las últimas décadas. El jaguar rodante, como se le denomina, conecta a todo el sureste que por muchos años fue olvidado y marginado del desarrollo nacional, rescatando nuestros orígenes e identidad. El Tren Maya dará un impulso sólido en el fortalecimiento de las actividades turísticas, la movilidad, la inclusión social, la conservación ambiental y el rescate cultural de la región. Destaco algunos de los beneficios que ya se reflejan en Tabasco. En la parte económica fomenta la generación de empleos directos e indirectos. Inclusive, Tabasco acaba de registrar el más bajo índice de desempleo, es decir, 97% de los tabasqueños cuentan con empleo. Diversifica la producción y economía de las comunidades locales. Mejora la calidad de vida de los habitantes y de los pueblos originarios de la región al ofrecer un transporte seguro, eficiente y accesible. Además, promoverá el respeto a los derechos humanos de las comunidades indígenas, la inclusión social, la participación ciudadana y el fortalecimiento del tejido social. En suma, el Tren Maya favorece la conectividad. Es un proyecto que representa una oportunidad histórica para Tabasco y el sureste de México al impulsar el desarrollo sostenible e integral de la región, respetando su identidad cultural y su riqueza natural. Parafraseando al maestro Carlos Pellicer, definiría el Tren Maya como un sueño que se hace realidad, un sueño que recorre el sureste de mi patria, un sueño que conecta a pueblos y a las culturas, un sueño que respeta la naturaleza y la historia. Les invito a que veamos un corto video y a que sigamos apoyando este proyecto, sumándonos al gran proyecto de transformación. Muchas gracias. Cultura y tradición, paisajes y maravillas naturales, son algunas de las riquezas que tiene Tabasco y que los viajantes del Tren Maya podrán disfrutar durante su recorrido por estas tierras ancestrales, cuna de la cultura madre de Mesoamérica, la cultura olmica. En el tramo 1 de este recorrido, Tabasco comparte 226 kilómetros con los vecinos estados de Chiapas y Campeche, lo que nos permite hacer equipo y nos compromete a transformarnos para recibir a los pacientes de esta magna obra como ellos lo merecen. El gobierno de Tabasco ha impulsado rutas y recorridos en la zona de los Ríos Mayas, que posee un gran atractivo histórico, cultural y natural, donde el visitante podrá disfrutar de lugares emblemáticos como el área natural protegida del Cañón de Luzumacinta o la Reserva de la Biosgera Guanja, que busca preservar los manglares de agua dulce, tular, carrizal y especies como águila elegante, mono zaraguato, pato real y loro de cabeza amarilla, entre otras. Los vestigios de la cultura maya se hacen presentes en sus zonas arqueológicas. Basta con conocer y explorar comuná, moral reforma, además de otros sitios de interés. La belleza de sus iglesias como la iglesia policromática del señor de Tila es el lugar ideal para la fotografía o el momento memorable. Otra parada obligada del Tren Maya se encuentra en el municipio de Tenosique, donde se podrán admirar sus cenotes Chaxxá y Actunjá en el poblado Santo Tomás y sus atractivos de temporada como el carnaval de Tenosique, llamado el carnaval más raro del mundo, y donde se puede admirar la danza del pochón, legado cultural vivo de nuestra tierra. O disfrutar de su festival de queso, donde sus variedades de queso de poro y ahumado, entre otros, es un atractivo gastronómico y turístico que el visitante debe conocer. Todo eso contribuye a que Tabasco sea atractivo para el turismo deportivo, de naturaleza, de aventura y esparcimiento, y que a su vez es detonante de la economía local de la región de los ríos mayas de Tabasco. Con un plan de mejora continua y constante, Tabasco está preparado para recibir a los visitantes locales, nacionales e internacionales. Tren Maya.